Aquí, conversando con nosotros tan temprano y en medio de tu apretada agenda, dame tu opinión, como, bueno, ahora sí como mi representante legal, con eso de que me tiene demandado Sandra Cuevas, que por cierto, ay Diosito César, quiere ser jefa de gobierno de la Ciudad de México, no es lo mismo enfrentarme al poder de una alcaldía a la jefatura de gobierno. Nótese mi sarcasmo, me tiene demandado por violencia, dice ella, política en razón de género, por hablar de aquellas pelotas que tiraba con billetes de 500 pesos pegados y por, pues, criticarle sus exabruptos. Creo que es importante, César, que me des tu opinión, si me permites pedírtelo, sobre este tema de la violencia política en razón de género. Porque, no sé si supiste, pero Roberto Gil Suar, el dedito chiquito de Felipe Calderón, salió a defender a Ricardo Salinas Pliego con Ciro Gómez Leiva, quien anoche apenas se decía buleado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y yo no sé cómo un abogado, un hombre de leyes, como Roberto Gil Suar, pueda decir que no hay, pues no hay violencia en la sarta de chingaderas que escribe Ricardo Salinas Pliego contra la senadora y secretaria general de Morena, Citlaly Hernández. Pues, más allá de si es o no es político, si es o no funcionario, pues, no sé, dame tu opinión, querido César. Mira, creo que incluso esto tú y yo lo platicamos en privado y es lo que decía, que a mí me llamaba poderosamente la atención, que no hace mucho pudimos ver una marcha en donde se congregaban muchísimas personas a decir el INE no se toca. Pero el INE no se toca cuando nos conviene que no nos toca. ¿Por qué? Porque recordemos que hubo muchísimas personas que fueron multados, que fueron censurados por el INE, como Alina Duarte, y muchísimas personas que incluso recibieron citatorios para que se llevaran a cabo esos procedimientos. Le recuerdo a la gente, y si la producción nos puede apoyar, que Vicente Serrano ha sido, por medio del Instituto Electoral de la Ciudad de México, que le mandaron documentos al Instituto Electoral de allá del estado de Sonora, para que Vicente Serrano borre ciertos tuits. Ahora, bueno, ya no es Twitter, ahora es X, ¿no? Para que, sin haberle dado ni siquiera derecho a audiencia previa para que le explicara cualquier comentario, siendo él un particular que no tiene nada que ver con la política, porque señalaron que el discurso de odio que incitabas a la violencia, lo cual se demostró que no existía nada, te quita la posibilidad de realizar la crítica por medio de tu cuenta de Twitter y señalan que estás ejerciendo contenidos que genera violencia política por razón de género. Entonces, yo ya no entendí. Cuando utilizan al INE y a los institutos electorales de cada entidad federativa para silenciar aquellas voces que critican a ciertos políticos de la oposición, ¿en qué se diferencia de lo que está haciendo Ricardo Salinas Pliego, que es, si bien es cierto, un ciudadano multimillonario, dueño de medios de comunicación, uno de los hombres más ricos de México y de América Latina, pero entonces a él sí se le está violentando su derecho a la libertad de expresión, pero a una persona como a ti, Vicente Serrano o a Lina Duarte, sí tiene que llegar al Instituto Electoral o el INE a ordenarles que borren tuits, a ordenarles que si no pagan las multas en las cuales se les están llevando acá a ustedes como ciudadanos, como particulares, entonces van a ordenar arrestos por no dar cumplimiento a la resolución del Instituto Nacional Electoral cuando ni siquiera les dieron la posibilidad de tener una audiencia para ustedes explicar y dependerse. Entonces, es lo que a mí me extraña que un abogado letrado, que por lo menos se hace decir que tiene conocimiento de los temas que habla, como Gil Swart, salga a decir una barrabasada como esta, cuando él hace un par de años dijo que era una de las atribuciones del Instituto Nacional Electoral. Entonces, nos damos cuenta que ellos lo que aplican es la ley del embudo, mi querido Vicente. ¿Y cuál es la ley del embudo? Es lo ancho para ellos y lo angosto para uno. Entonces, así están siempre buscando utilizar los medios para generar una ganancia, ya sea en la conversación o en la política. Queda claro que si el Instituto Nacional Electoral, que en su momento estaba comandado por Ciro Murayama y por este impresionante de Córdoba, imagínate por qué ahora decimos que el INE no tiene esas facultades cuando sí lo utilizaron en las intermedias. Entonces, recordemos cuando dijeron que había violencia política en razón de género en contra de Lili Tellez y ordenaron multas y ordenaron bajar tuits que incluso mandaron directamente a Twitter. ¿Por qué ahora entonces se utiliza otro concepto de carácter legal cuando en aquel entonces lo apoyaron? Y eso es lo que la gente que tiene poca memoria tendría que recordarlo, mi querido Vicente. Ya que mencionas a Lili Tellez y porque el presidente lo puso sobre la mesa también en una mañanera. Oigan, la violencia en razón de género solamente va de hombres a mujeres, decía el presidente para explicar su punto, pero buscaron ridiculizarlo, lo atacaron, hasta andan haciendo manifestaciones afuera del Palacio Nacional y buscan entregarle libros para que se instruya en esto de la violencia en razón de género. Mi querido César, yo pregunto.